Ahora sí, ahora sí. Pues nada, me uno al besamanos a Pierre, que todo el mundo que venga al Betis Tour pueda verlo por aquí. Pues mira Juan, tú siempre comentas la importancia del Bético que está fuera de su casa, y ayer fue el Día del Padre. Pues hay un padre en Amorevieta, José Rodríguez, que nos ha pedido que su hija Noa, que es bética, pues que le ayudemos a seguir manteniendo ese sentimiento, y por aquí un abrazo, un beso enorme desde el Día del Betis, y también a dos lugares, fuera de Sevilla, de Araal, a Abel Carrasco, que hoy es su cumpleaños, que siempre hace beticismo por su localidad, y en Gauzín, en Málaga, a Carmen Herrera, que está con toda la familia, Juan, 70 cumpleaños hoy, además me ha pedido expresamente que si desde aquí le podíamos mandar un beso a toda su familia y a ella, pues ahí lo lleva. Dicho queda, gracias, profe. Estoy viendo mensajes de dos hermanas.